Popularmente, las notas musicales a este encuentro podemos decir que son casuales y no hace mucho tiempo que el genio y la creatividad de Rafael han hecho posible que ustedes disfruten una pieza exquisita en familia como estamos, la familia de Mesa a continuación ofrece una exquisita pieza musical para todos que la disfruten, vamos a recibirlos con un aplauso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video